Bueno y pacientes del hospital Nuestra Señora de Regla en la provincia de Peravia se quejan por la falta de médicos especialistas para ofrecer las atenciones de salud a los usuarios. Rafael Lara nos cuenta. Los usuarios criticaron la calidad de los servicios de salud y agregaron que la falta de médicos especialistas impide que sus dolencias sean atendidas con rapidez. Bueno, la verdad es que el servicio que se ofrece aquí es muy deficiente porque muchas veces uno viene y prácticamente usted viene, mientras más mal usted viene, más difícil se la pone. Yo misma vengo, no es que no vengo, a veces los médicos también tratan a uno con demasiada frialdad, uno con mucho dolor, se queja, le dice y usted ve que ellos no le dan ninguna, como que no tienen humanidad para los que vienen aquí. Yo vine hoy aquí a las 7 y 15 a buscar un ticket para medicina general, no lo conseguí porque no veían. Además de eso, yo tengo una cita para medicina interna, que hace 5 meses que la cogí para el mes que entra y que está. El director del Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla explicó que la falta de personal médico especialista se debe a las pensiones que produjo el Ministerio de Salud y aún no ha cubierto las vacantes. Un gran número de especialistas y médicos generales fueron pensionados el año pasado. Para nosotros fueron aproximadamente 12 médicos, 23 enfermeras y 5 personal administrativo. Por lo cual, nosotros hemos tenido también que hacer adquisición de médicos por cuota interna para satisfacer las necesidades de la población. Olmedo Rodríguez reveló que en el hospital hay una carencia de pediatras, ortopedistas y especialistas en medicina interna. El director del Centro de Salud dijo además que la unidad de cuidados intensivos está operando en un 50% de su capacidad debido a que de 4 ventiladores que tiene, solo 2 están funcionando. Rafael Lara, NCDN.